Un cordial saludo. Colombia hoy recibe una donación de elementos de bioseguridad por parte del embajador de los Emiratos Árabes, Salem Rashid, para proteger a los servidores penitenciarios y a la población privada de su libertad en los 132 establecimientos de reclusión en el país. Estas ayudas contribuyen a la estrategia que busca reforzar el sistema de salud penitenciario y cuidar a las personas más vulnerables en el marco de la pandemia. Precisamente las personas privadas de la libertad, junto con las personas que los custodian, pues así mismo se dará entrega a estos elementos. Los elementos constan de mascarillas, las cuales hoy nos cubren boca y nariz. Estamos hablando de aproximadamente casi 10.000 de esos elementos. Estamos hablando de 800.000 termómetros que irán a esos establecimientos y estamos hablando de una importante cantidad de trajes de seguridad. El gobierno de Emiratos Árabes continuará llevando ayudas humanitarias por todo el territorio colombiano con el fin de mitigar los efectos del COVID-19. Desde Bogotá, informa Liz Castrellón.